Música Se recibieron aquí un promedio de como 200 butacas, la necesidad mayor era de la mañana. Yo agradezco a los muchachos, a los grupos estudiantiles, que esa es una demanda de ellos, pero les recuerdo que, aunque es una demanda de ellos, nosotros como dirección ya habíamos gestionado, no una ni dos veces, varias veces, esa necesidad. Nosotros estamos aquí para resolver todo, junto con ellos, porque la necesidad de los estudiantes, ellos la acogen porque están para defender a los estudiantes. Y todos los logros que se logren, también ellos tienen un porciento de beneficio, porque también ellos en su demanda tienen esa parte. ¿La docencia de los butacas, se van a repartir solamente en la tarde de la mañana o en la otra tarde? Se pueden utilizar para las tres tandas, porque son necesidades comunes entre nosotros. Aquí no hay nada que para la mañana ni que para la tarde, todo es para las tres tandas. Dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya, pues son para ellos, para que ellos se sientan bien. Y vendrán otros logros mayores, que también la dirección está trabajando para que se dé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!